Bueno, ahora vamos a probar el tirarle a 20 metros a esta lata de Coca-Cola a ver como la perfora ahora vamos a ver el efecto que le causó el disparo ahí vemos la lata de Coca-Cola explotó el balín no está dentro traspasó de lado a lado impresionante la prueba fue hecha con un rifle Shark Pump a 20 metros de distancia tiene y y y y y y y